Nuevos activistas se han sumado a la guerra a pesar de la represión existente en Cuba. Y hoy, en La Habana, ha llegado para tocarse el PNC. Sus siglas, como así lo dicen, el Partido Nacional Cubano. ¿Cómo te sientes al formar parte del Partido Nacionalista Cubano? Me siento bien porque voy a defender, por lo que yo tanto lucho, defender los derechos humanos, ayudar a los presos políticos, hacer lo que me gusta, estar en contra de esta dictadura. Todo lo que se llame en contra de la dictadura de los Castro, yo me siento bien. Me encuentro en La Habana aquí con un hermano de una nueva delegación que se abrió ahora aquí del PNC, aquí en el municipio de La Habana. Y me encuentro muy alegre con los muchachos, por su actitud, su activismo y su valor y sus pensamientos políticos que tienen, por una democracia aquí en Cuba, por la libertad de Cuba. ¿Qué te pareció ahora formar parte del Partido Nacionalista Cubano? Bueno, me parece muy bien. Durante todos estos años yo he hecho cosas muy parecidas porque a mí siempre me ha gustado ayudar a la sociedad. Pero de hecho esto fortalece más la ayuda a la sociedad, me gusta. Está muy importante lo que es la ayuda a personas de la tercera edad, en cuanto a los niños, el tema de las viviendas. Es que todos esos temas son importantes. Muy contenta con el propósito que lleva el PNC, que es de llevar al pueblo cubano la concientización de la lucha de por qué debemos derrocar pacíficamente a este gobierno. Me apetecen los temas de los niños, los viejitos, los casos sociales. Esos son los que más afectan en este país. Soy Serafín Morán Santiago y una vez más de lo que sucede en Cuba.